¿Qué están haciendo? ¿Están locos? Nos gritó el Vasco cuando nos vio golpear con los chicotes y con trapos mojados las brasas que iban cayendo desde las copas de los árboles. El fuego había descendido a la ladera sur muy rápido y ya había tomado las copas de algunos árboles altos. Las copas ya están prendidas, Vasco, dijo el Indio. —¿Ah, sí? —respondió el Vasco. —¿Y por qué no se suben a los árboles a ver si las pueden apagar? —No, hermano, no es así. Además cambió el viento y en cualquier momento los puede atrapar desde atrás. ¡Salgan ya de acá! No hizo falta más explicación. Después de esos gritos, una ráfaga de viento avivó el fuego y debimos salir corriendo inmediatamente. —Debería salir corriendo inmediatamente. Desde la saga de La Espiral llega El Libro Negro de BSP. Con mi carpa y mi guitarra un día desembarqué En la puerta de este hermoso valle me quedé Lo negro se suele asociar a la oscuridad. ¿Pero cuál es el motivo por el cual solemos asociar oscuridad a algo malo? Este libro no pretende dilucidar ese interrogante, sino que saca a la luz las otras historias de una comunidad, las ocultas, a través de las vivencias de un curioso personaje. Yzod, que hará todo lo posible por demostrar que tiene una misión imprescindible y que todos los demás personajes forman parte de su misión, así como Yzod lo es en las misiones de las y los demás. Aventúrese junto a Yzod a recorrer las historias de El Libro Negro de BSP.